Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie, y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, a usted, y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie. La patineta, la patineta, la patineta, la patineta, la patineta, la trenza, la trenza, la trenza, la trenza. Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, el títere, el títere, el títere, el títere. Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La trenza, la trenza, la trenza, la trenza Un tatalón, un tatalón, un tatalón, un tatalón Y el títere, y el títere, y el títere, y el títere Y yo sigo contento